Yo soy el pastor Juan Radamés Hernández, pastoreo las iglesias El Amanecer de la Esperanza aquí en la ciudad de New York. En esta ocasión me uno a mis amados hermanos de la iglesia Gosén, allá en Costa Rica, y quiero en el nombre del Señor saludar a Pastor Rogelio y a su esposa amada, Mariana, ambos pastorean esa iglesia hermana. Me siento muy feliz de poder unirme a ustedes en su décimo aniversario. Les recuerdo que ustedes no están celebrando una fecha, ni una ocasión. Están celebrando la gloria de Dios, están celebrando la fidelidad del Señor. Hoy es un día para magnificar la gloria de Dios, un día para destacar su amor que ha condescendido a vuestro favor. Hoy, como el profeta Samuel, levantamos la piedra a Ebenescer para decir hasta aquí, los ha ayudado el Señor. Dios, en su misericordia, los hizo iglesia para que ustedes sirvan al Señor. Así que regocíjense, bendigan al Señor, disfruten de este tiempo. Las obras de Dios son dignas de ser gratificadas, de ser celebradas. Como decía el salmista, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Me siento muy honrado y doy gracias a Dios y al Pastor Rogelio por darme la ocasión de ser el ministro que va a predicar la palabra en una ocasión tan especial. He orado al Señor y tengo un mensaje que comunicar a ustedes, debido a que el tiempo es muy limitado, porque por causa de la pandemia, ustedes tienen un límite en sus cultos, como todas las iglesias en el mundo entero. Así que voy a orar a Dios y voy a entrar a la predicación. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento abro el libro santo, la fuente de la sabiduría y de la revelación, y te ruego que a través y por medio de la bendita palabra, mis hermanos de la iglesia cristiana Gosén, sean muy edificados. Reciba una ofrenda en nombre de ellos y de nosotros, de gratitud, de adoración y de reconocimiento. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Edifícanos, Señor, a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén y amén. Mis amados, la porción bíblica que he seleccionado, en la cual voy a basar mi mensaje, es una porción, un contexto muy conocido, primera de Samuel, capítulo 1. Voy a leer rápido porque voy a sustraer las enseñanzas de este pasaje de las escrituras. Dice, hubo un varón de Ramatayín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jerobán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Estoy leyendo en primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, ahora leo el 2. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Dice el versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Eli la tuvo por ebria. Entonces le dijo Eli, hasta cuándo estarás ebria, digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Eli respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y dice el versículo 19, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ustedes saben el resto de la historia. Después nació Samuel y ella fue con una ofrenda y se lo consagró al Señor para hacer más breve la lectura. Mis amados, quiero sustraer una enseñanza muy importante de esta porción bíblica. Es una alegoría. Voy a usar esta narración bíblica para sustraer una enseñanza, una revelación de Dios. La Biblia siempre usa a la mujer como un tipo del pueblo de Dios. En el pacto que Dios hizo con Israel, Dios se presenta como el esposo. Israel como la esposa. Dice, tu marido es el santo de Israel. Por todo el Antiguo Testamento, está esa manera, ese lenguaje de Dios, esa comparación. Dios como el esposo, Israel como la esposa de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús es el esposo y la iglesia es la desposada del Cordero, de Jesús. Así que yo veo en estas dos mujeres dos tipos de iglesias. Penina es un tipo y Ana es otro tipo. Como tengo poco tiempo, tengo que entrar a la enseñanza. Voy a leer los pensamientos. No me gusta mucho leer cuando predico, pero debido a que esta enseñanza es amplia y el tiempo es corto, pues decidí escribir los pensamientos. Así los leo y es más fácil y más breve. La palabra Penina significa coral. También significa perla preciosa. La misma palabra Penina. Ya ustedes saben que el Cana tenía dos mujeres, Penina y Ana. Y saben ustedes que Penina parió muchos hijos, tenía muchos hijos. En cambio, Ana era estéril, no tenía hijos. Y Penina menospreciaba a Ana, la irritaba, la avergonzaba. Y como dice la Escritura, ella se entristeció mucho delante del Señor y no comía. Comenzó a experimentar depresión debido a esta situación. Entonces, Penina se sentía bienaventurada porque en el pacto que Dios hizo con la nación hebrea, es un pacto que tenía que ver con el linaje, con la descendencia. Y toda mujer que paría muchos hijos era considerada bendecida por Dios. En cambio, ser estéril se consideraba una maldición de Dios. Así que Ana era vista como una mujer maldita, castigada por Dios. En cambio, Penina se veía como una mujer bendecida, aprobada por el Señor. Y por eso se jactaba y se sentía mejor que Ana. Así que Penina es una representación de un tipo de iglesia. Yo quiero hacer un contraste entre estas dos mujeres y a la vez entre dos tipos de iglesias para comunicar a ustedes un mensaje en una ocasión tan especial de este aniversario. Entonces, Penina representa la iglesia arrogante, prepotente, que piensa que porque tiene mucho será amada mucho. Muchas iglesias tienen la falsa motivación o la mala motivación de crecer para presumir. Para ser aplaudidas, ser aceptadas, para recibir honores, aceptación, etc. Penina es un tipo, representa ese tipo de iglesia. Debido a que crecen mucho, son numerosas, se sienten mejores que las demás. Penina era arrogante, era prepotente y se creía mejor que Ana porque se creía bendecida. Se creía una mujer próspera. Penina representa la iglesia que cree que porque tiene mucho es mejor que las demás. Penina representa la iglesia que opina que porque tiene bendición y prosperidad debe ser más amada, más admirada, más respetada y más honrada. De hecho, muchos quieren crecer, muchas iglesias quieren crecer justamente por eso. Porque las iglesias que crecen son vistas como prototipos de iglesias bendecidas por Dios y se felicita al pastor. En fin, hay una recompensa en cuanto a la aceptación para la iglesia que crece. Por eso, hay una corriente en el mundo cristiano que nosotros conocemos como la prosperidad. La Biblia, naturalmente, habla de que Dios es un Dios de bendición. El problema del mensaje de la prosperidad no es que esté equivocado en cuanto a que Dios bendice, sino que justamente se usa la prosperidad de mala manera, como Ana usaba la bendición de Dios para presumir, para humillar y avergonzar a Ana. Penina representa la iglesia que pare muchos hijos, pero no tiene el amor del esposo. Eso es muy importante. Pare muchos hijos. Representa la iglesia que tiene muchos miembros, que crece mucho, que tiene muchas infraestructuras, que tiene renombre, que tiene ministerios internacionales, que domina en el mundo de las comunicaciones. Bueno, tiene prestigio, tiene renombre porque ha crecido, está expuesta a la vista y es admirada y respetada justamente por su crecimiento. Esto llenó de mucho orgullo a Penina. Por eso se sentía mejor que Ana. Penina representa la iglesia que engendra hijos, pero no para amarlos, sino para presumir y merecerse el amor del esposo. Noten que su afán por tener más hijos y más hijas era para ganarse la buena voluntad del esposo. Aquí el cana es un tipo de Dios y Penina representa a la iglesia que cree que va a ser más bendecida por Dios, más aceptada por el Señor, que va a agradar más al Señor porque tenga más hijos. O que tener hijos y prosperar es una manera de hacer notorio que Dios está contento con esa iglesia. Ese es el sentir de Penina y de ese tipo de iglesia. Penina representa la iglesia que tiene hijos para usarlos como un número, una estadística, para competir y rivalizar, compararse con las demás iglesias. Hay una crisis. Los pastores viven una crisis cuando alguien se le acerca y le pregunta ¿Dónde tú pastoreas? Pues en tal lugar y ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? Es una pregunta que es muy difícil contestar a veces. Si el pastor tiene una iglesia numerosa, pues naturalmente va a decir tengo tantos miembros. Pero si tiene una iglesia pequeña, tímidamente no va a contestar o va a eludir o va a hablar apocadamente como avergonzado, como si fuera una vergüenza pastorear pocas ovejas. Acuérdense que en Israel había capitanes de mil, capitanes de cincuenta, capitanes de cien. Dios confía a los pastores de acuerdo a su propósito, una cantidad de personas para que sean apacentadas por ese pastor. Y hay personas que creen que tener muchos miembros significa haber conquistado el corazón de Dios. Significa que ese resultado de que Dios está contento. Una vez una persona se acercó a mí y me dijo, ¿Por qué las iglesias que predican la prosperidad son prósperas y tienen muchos miembros? Eso significa que cuentan con el agrado de Dios. En el momento yo no sentí contestar. Así que me fui y luego pregunté al Señor, Señor, ¿Cuál sería tu respuesta a esta persona? Y el Señor me contestó de esta manera a través del mecanismo de la mente, así como habla el espíritu. Y el Señor me preguntó, contéstame esta pregunta. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Yo respondí, Jehová. Y así fue preguntándome y dijo, ¿Y quién fue que humilló al faraón con las plagas, mostrando su poder a la posteridad? Y yo respondí, Jehová. ¿Y quién fue el que después de sacar a su pueblo de Egipto, lo pastoreó por el desierto 40 años? Y yo dije, Jehová. ¿Y quién fue el que estaba presente de día en una columna de nube y de noche, en una columna de fuego? Yo contesté, Jehová. ¿Y quién fue el que abrió el mar rojo e hizo camino en el mar para que pasase su pueblo? Y yo dije, Jehová. ¿Y quién fue el que anegó a sus enemigos en el mar para cuidar a su pueblo? Y yo respondí, Jehová. Y me dijo, ¿Y quién fue el que alimentó a Israel con el maná por 40 años? Y yo respondí, Jehová. Y me dijo, ¿Y quién abrió la piña del pedernal para mitigar la sed de su pueblo? Y yo contesté, Jehová. ¿Y quién venció a Malek y a los demás pueblos que trataron de interrumpir el paso de Israel cuando iba camino por el desierto? Y yo contesté, Jehová. Y después, el Señor me hizo una pregunta. ¿Y quién fue el que dijo, por 40 años estoy disgustado con esta nación? Y yo respondí, Jehová. Y entonces, me quedé meditando porque como que no entendía lo que Dios me quería decir. Entonces, el Espíritu me reveló que Dios me estaba diciendo lo siguiente. Yo puedo estar bendiciendo y a la vez estar disgustado. Por 40 años estuve bendiciendo, haciendo los milagros y los portentos más extraordinarios. Pero yo estaba disgustado con Israel. Las bendiciones de Dios no necesariamente representan la manifestación de su agrado. Dios bendice porque Dios es Padre. Y ningún padre le niega a sus hijos el alimento, el techo, el vestido. Dios bendice porque es Padre, porque es Ciel, porque tiene un pacto. Pero también bendice cuando Él está feliz, cuando Él está contento. A Israel siempre lo bendijo por responsabilidad pactada. Porque tenía un pacto, porque era Ciel, porque guarda verdad, porque ama a su pueblo. Y a Israel siempre lo bendijo por el pacto. Pero a Jesús lo bendijo porque estaba agradado con Él. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y yo te pregunto, Iglesia Gosén, ¿qué tú quieres? Ser una iglesia, una iglesia crecida, numerosa, que tiene el prestigio, la admiración y el respeto de las demás iglesias, pero Dios no está contento contigo. Es una decisión que tiene que tomar toda iglesia. ¿Qué vale más, la bendición de Dios o el Dios de la bendición? La bendición y la prosperidad no necesariamente revelan o manifiestan agrado de Dios. Ya dije por qué. Entonces, Penina, la iglesia tipo Penina, usa su crecimiento para rivalizar y para humillar a las demás iglesias. Usa las cantidades para humillar a los demás y creerse superior. Algo notable era que los hijos de Penina eran muchos, pero ninguno con propósito. ¿Qué hacemos con tener muchos hijos? Y en ellos no hay propósito de Dios. Eso es muy importante. Ahora, pensemos en Ana, porque no tengo mucho tiempo. Ana, por el contrario, representa la iglesia piadosa, la iglesia siel, la iglesia temerosa de Dios. La manera como ella oraba al Señor, su intensidad, su intensidad en la oración, cómo ella volcaba su alma delante de su fiel Creador, la manera que se expresaba delante de Dios, su dependencia de Dios, su manera de aferrarse a Dios, hasta ser oída, revela, revela, qué tipo de piedad y de devoción había en esa mujer. Era estéril, pero era amada por su marido. Hay iglesias que no han crecido mucho, son pequeñas como ustedes, pero tienen el agrado de Dios, tienen el favor del esposo. Era llena de gracia, porque el nombre Ana significa gracia. Fíjense, penina significa perla preciosa. Una perla, una perla tiene hermosura, tiene apariencia, pero no tiene vida, como un coral, no alimenta, no edifica. En cambio, Ana, Ana significa gracia, tiene el favor de Dios, tiene el amor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y el mensaje para ustedes en este aniversario, número 10, el número 10 habla de lo que está completo. Y Dios quiere en este aniversario que ustedes aspiren ser una iglesia llena de gracia, una iglesia de devoción, una iglesia entregada a Dios, una iglesia que procura la gloria de Dios, el favor de Dios, que ese es su empeño, que cuando a ustedes le pregunten cuál es la visión de vuestra iglesia, la respuesta sea, nuestra visión es agradar a Dios, es verlo contento, así como vivió Jesús para la alabanza de la gloria del Padre. Ana representa la iglesia, escuchen, necesitada, necesitada, que quiere engendrar hijos de Dios, no para presumir, sino para tener fruto de la relación. Ana no quería tener hijos para competir con Penina, ni para ganar el favor de Elcana, de su marido, porque ya tenía el amor. Ella quería hijos porque quería el fruto. Ella amaba a su esposo y quería tener un hijo que era el resultado de la relación, un fruto de la relación. Y una iglesia madura, entendida, saludable, es una iglesia que quiere crecer, pero quiere crecer para la alabanza de la gloria de Dios, no hace evangelismo para sumar gente a la iglesia, hace evangelismo porque ama a los pecadores, porque ven cada pecador el fruto del trabajo de Cristo, el resultado de la obra redentora y salvífica de Cristo. Y las almas, las vidas salvadas, no son un número, una estadística, sino son personas lavadas por la sangre de Jesús que representan el trofeo, el triunfo y la corona de Cristo. Esa es una iglesia con visión. Esa es la iglesia tipo Ana. Esa es la iglesia Gosén. Esos son ustedes. Ustedes son una iglesia pequeña, como Ana, pero una iglesia bendecida por Dios, una iglesia amada por el Señor. Una iglesia devota, eso es lo que Dios quiere que ustedes sean. Ana quería hijos, pero no para ganarse el favor del esposo, porque ya lo tenía, sino para agradarlo, para que naciese, como dije, un hijo de la relación. Y fíjense ustedes, Ana, Ana pidió un hijo y le dijo a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Qué glorioso. Ni siquiera para ella lo quería. Lo quería para su esposo. La iglesia tipo Ana quiere tener hijos, pero para la gloria de Dios, para dedicárselos a Dios, no para jactarse, no para rivalizar, no para competir, no para mostrarlos como trofeos, como triunfos, no para vanagloria, sino que su empeño es tener hijos para la alabanza de la gloria de Dios. De Ana, de ese hijo, que ella, inmediatamente nació ese hijo, ella se lo dedicó al Señor. La palabra dedicar en hebreo significa transferir. En otras palabras, se lo transferió a Dios. Dijo, tú me lo diste, yo te lo doy, es para ti. Lo destetó, se lo entregó a Dios como ofrenda. Y Samuel fue poderoso profeta, juez de Israel y sacerdote. Así que, Ana, Ana no procuraba el amor del esposo porque ya lo tenía y quería tener un hijo como fruto de la relación, aplicándole espiritualmente hijos de propósito, hijos para la gloria de Dios. Y eso, esa es la iglesia tipo, tipo Ana. Y eso es muy importante. El empeño de una iglesia no es crecer. Esa no debe ser nuestra meta, crecer. No estoy diciendo que sea malo crecer. Este mensaje no está en contra del crecimiento. Todo lo que es de Dios crece. Lo que sucede es que hay un fruto, hay un crecimiento que no da Dios y hay un crecimiento que sí da Dios. Hay un crecimiento que añade gloria a la alabanza del nombre de Dios. Hay un crecimiento que traeban a gloria al hombre. Y Ana quería tener hijos, pero para la gloria de Dios, para agradar a su marido y no para ella, porque el hijo se lo dedicó a Dios. Y eso manifiesta lo que había en su corazón. Yo digo lo siguiente, una iglesia no debe preocuparse por tener hijos, sino por agradar al esposo como Ana. Yo digo siempre a las iglesias lo siguiente, una iglesia, una mujer que tenga saludables sus órganos de reproducción y tiene intimidad con el esposo, tarde o temprano va a dar a luz o va a tener hijos. Así que su empeño no debe ser parir y tener hijos, su empeño debe ser cuidar su salud, ser saludable y tener intimidad con el esposo. Tener hijos es un resultado. una iglesia saludable es una iglesia que su empeño es agradar a Dios, ser saludable, cuidarse para la gloria de Dios, cuidarse para el esposo, tener intimidad con Jesús que es el esposo. El resultado es que Dios añadirá cada día a la iglesia a los que han de ser salvados. El crecimiento es un resultado. Amén. ¿Entendemos eso? Eso es muy, pero muy importante. Ahora, voy a sustraer otra enseñanza. El cana, ya dije que el cana representa a Dios, a Jesús, al esposo. El cana, la palabra el cana significa, oigan bien, significa Dios crea, Dios obtiene, Dios posee. Qué lindo. Dios crea, Dios obtiene, Dios posee. El cana daba a Penina y a sus hijos la parte que les correspondía, pero a Ana le daba la parte escogida. Eso dice el versículo 4. A ellos, dice el versículo 1.4, noten ustedes, el versículo 1.4 dice, cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, fíjense, su parte, lo que le correspondía, la porción de cada uno, pero a Ana no le daba su parte, o sea, la que le correspondía, sino que a Ana le daba algo especial. Dice, pero a Ana daba una parte escogida, oigan ustedes, una parte escogida, no la porción que le correspondía, una parte escogida, eso es muy importante. No es lo importante cuando Dios ama, cuando Dios ama, nos da una parte especial, Ana tenía una parte especial. La mayoría de las iglesias se conforman con la bendición de Dios, una iglesia madura, una iglesia tipo Ana, devota, lo que le importa no es tanto tener la bendición de Dios, sino tener al Dios de la bendición, tener el favor de Dios, tener la complacencia de Dios, eso es muy importante. Dice que le daba a Ana una parte escogida, porque la amaba, porque amaba a Ana. Jehová no le había permitido tener hijos, pero ella tenía el amor del esposo y el esposo le daba una parte escogida, no simplemente la parte que le correspondía, una parte escogida, especial. la parte de Penina era lo que le correspondía, pero a Ana le daban, repito, la parte escogida, diríamos la doble porción, la porción del primogénito, diríamos. El cana era en sí mismo la parte escogida. Noten ustedes que el versículo 8 dice lo siguiente, 1, 8, noten, y el cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? En otras palabras, a Penina sus hijos les daba lo que les correspondía, a Ana le daba la parte escogida. ¿Saben cuál era la parte escogida? El mismo esposo, no te soy yo más que 10 hijos. ¿Qué tú quieres? Las bendiciones porciones de Dios o que tu porción sea Dios. Como dice el samista, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada. Jehová es mi porción en la tierra de los vivientes. Una iglesia tipo Penina, y eso es lo que Dios quiere que ustedes, iglesia de Gosén, que son como Belén, pequeña para ser entre los millares de Judá, que son como la iglesia de Filadelfia, que Dios le dijo, tú eres pequeña pero has guardado mi palabra. Para todo cristiano que ama a Dios, lo más importante no es tener la mano de Dios, que significan sus bendiciones, sino tener el corazón de Dios, tener el favor de Dios, tener la complacencia de Dios, tener la parte escogida. Dios es nuestra parte escogida, no es lo que Dios da, es su persona, él es la parte escogida. No te soy yo, iglesia de Gosén, más que un edificio grande, no te soy yo más que tener un ministerio internacional, no te soy yo más que tener muchas instituciones y tener renombre, y tener prestigio entre las demás iglesias. ¿Cuántas iglesias tienen todo eso y no tienen a Dios? Porque Dios no está feliz con su ministerio. El objetivo de una iglesia devota tipo Ana es agradar al esposo y tener su favor, tener su agrado. A mí me ministra esto, porque a Penina y a sus hijos e hijas le daban lo que les correspondía, les daban lo que les correspondía. A Ana la parte escogida, no te soy yo más que diez hijos. En otras palabras, Ana tiene muchos hijos, pero tú me tienes a mí, tú me tienes a mí. Amén, tú no tienes esas bendiciones, tú no tienes esa prosperidad, tú no tienes ese renombre, pero tú me tienes a mí. No te soy yo más que las bendiciones, no te soy yo más que el prestigio y la aceptación de los demás. Eso no significa que menospreciamos las bendiciones de Dios y que no nos importa el pacto y las bendiciones, no, no. Lo que quiero decir es que lo más importante es tener a Dios, lo más importante es que Dios sea feliz en nuestra vida y en nuestro ministerio, que vivamos para la alabanza de su gloria. Qué hermoso eso. Escuchen estos pensamientos para terminar. Hay iglesias que Dios les da su parte, lo que le corresponde de acuerdo al pacto, la promesa y la herencia, pero hay iglesias que Dios se les da el mismo. ¿Qué tú quieres? Que Dios te dé herencia, te dé bendiciones, te dé prosperidad o él mismo se entrega a ti. Mira, yo soy tu porción, yo soy tu herencia. Hay iglesias, escuchen, hay iglesias de Dios y hay iglesias de las cosas de Dios. Oigan bien, hay iglesias de Dios y hay iglesias de las cosas de Dios. Hay iglesias ricas de Dios y hay otras ricas ricas. Hay iglesias ricas de Dios. Hay iglesias que son ricas porque tienen a Dios. Hay iglesias que son ricas porque tienen las cosas de Dios. Hay iglesias que son ricas porque tienen a Dios. Hay iglesias prósperas de Dios y hay otras iglesias prósperas en la riqueza y la prosperidad de Dios. Hay iglesias que tienen la mano de Dios, las obras de Dios. Y hay iglesias que tienen el corazón de Dios. Como el ejemplo muy conocido de María. ¿Recuerdan ustedes María y Marta que tomó la mejor parte, la cual no le será quitada? Iglesia de Gosén, tú tienes la mejor parte, tú tienes al Señor. Amén. Que siempre tu afán sea agradar al Señor. Ana no tenía hijos, pero tenía al marido, tenía al cana. El cana representa al Señor. Fíjense, el cana significa Dios crea, Dios provee, Dios obtiene. En otras palabras, si tú tienes a Dios, ¿qué significa el cana? Dios crea. Tú no tienes hijos, yo puedo crearte hijos. El cana significa Dios provee. Tú no tienes, yo te proveo. El cana significa Dios obtiene. En otras palabras, no tienes nada, tú me tienes a mí, tú vas a obtener. Qué hermoso. Hay una enseñanza tan poderosa aquí, mis hermanos, porque el mismo nombre el cana significa Dios crea, Dios provee, Dios obtiene. Dios tiene. Tú no tienes hijos, pero tú me tienes a mí. Yo valgo más que 10 hijos, Ana. Alégrate conmigo, festeja conmigo. No te lleno yo, no te satisfago yo. Es muy importante, mis amados, estas cosas. Estos son mis últimos pensamientos. Lo importante, escuchen, lo importante no es, escuchen, lo importante no es cuánto tenemos de las cosas de Dios, sino cuánto tenemos de Dios. Lo importante no es cuánto tenemos de las cosas de Dios, sino cuánto tenemos de la persona de Dios. La riqueza del cielo no consiste en cuánto tengo de lo que Dios da, sino cuánto tengo de lo que Dios es. Óyelo bien. La riqueza del cielo no consiste en cuánto tengo de lo que Dios da, sino cuánto tengo de lo que Dios es. La preocupación de la religión es hacer y tener. Ese es el énfasis. hacer, 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 activismo, tener, conquistar. Es eso que se habla. Conquistar, lograr, lograr los sueños. Sueña, proyectate, vislumbra cosas grandes. Ese es el énfasis. Tienes que prosperar, esfuérzate. Dios tiene un ministerio grande para ti. Tú serás un apóstol interplanetario, veneciano. O sea, nos llenan de un montón de ilusiones y sueños. Pero lo más importante en el ministerio, mis amados, y en nuestra relación con Dios, no es cuánto tengo de lo que Dios da, sino cuánto tengo de lo que Dios es. La preocupación de la religión es hacer y tener, pero el nacido de nuevo se preocupa por ser. Lo importante no es, no es hacer, sino ser. El religioso hace para llegar a ser, pero el cristiano es y por eso hace. No nos preocupemos por hacer, preocupémonos por ser, porque si somos, el fruto nuestro será el fruto del Espíritu. Entonces, el hacer es un resultado de ser. Pero hoy el énfasis es hacer para tener. Pero una iglesia entendida, devota como Ana, como la iglesia de Gosén, es ser para la gloria de Dios, para agradar a Dios. Y el que es, tiene el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Esa es la manifestación del Espíritu. Y este es mi último pensamiento como conclusión. Lo importante no es cuánto yo tengo de lo que Dios da, sino cuánto yo tengo de lo que Dios es. Lo importante no es cuánto yo tengo de lo que Dios da, sino cuánto Dios tiene de mí. Entendemos eso. Captaron el mensaje en este aniversario número 10. Dios quiere que la iglesia de Gosén sea una iglesia que quiere tener hijos, pero para agradar al esposo. Hijos como Samuel, hijos con propósito, hijos que añadan gloria al nombre de Dios. No simplemente tener un crecimiento, tener el crecimiento que da Dios, un crecimiento que agrada a Dios. Cuando Dios nos da gracia, entonces somos deudores. A judíos y a no judíos, dice Pablo, soy deudor. Cuando Dios te da, tú eres una iglesia deudora. Significa que tú tienes, has recibido de Dios para dar a los demás. No para usar la dádiva de Dios para hacerte un nombre, para ganar aplausos, para ganar renombre. Todo lo contrario, que la bendición de Dios traiga gloria al nombre de Dios y que tú la uses para bendecir a los demás y que los demás por causa tuya bendigan al Señor, como Ana. Eso es lo importante. Te dejo este mensaje. Pastor Rogelio, Pastor Mariana, yo los bendigo en el nombre del Señor. Ustedes son llamados a tener una iglesia tipo Ana, llena de gracia, amada por Dios, que procura solo la gloria de Dios, que todo hijo, toda bendición se la dedican a Dios. Le dicen a Dios, tú me diste esto, yo te lo dedico, úsalo para tu servicio, úsalo para tu alabanza. Yo vivo para ti, yo vivo para agradarte, yo no busco mi gloria, sino la gloria tuya. Que la visión de la iglesia cristiana, José, sea siempre vivir para agradar a Dios. Ese es tu legado, esa es tu misión. Si tú vives así, el nombre de Dios va a ser muy magnificado, muy glorificado, y Dios va a ser, va a estar muy feliz y muy contento contigo, Iglesia Gosén. Yo los bendigo, amados, en el nombre del Dios, en el nombre del Señor, en su palabra, en su pacto, el bien y la misericordia, lo siga siempre. Crecen al norte, al sur, al este y al oeste, pero háganlo para la gloria de Dios. Dios, esfuércense, sean valientes, sean muy valientes, y Dios estará siempre con ustedes. Es un gozo unirme a vuestra fiesta, a vuestra celebración. Que Dios sea muy glorificado. Los bendigo, los amo, y estarán siempre en mi corazón. Señor les bendiga. Aleluya, amén, amén y amén.